El bordado de Dios Cuando yo era pequeña mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba a sus pies y observaba mientras ella bordaba. Al observar lo que hacía desde una posición más baja, siempre le decía que lo que estaba haciendo me parecía muy raro y complicado. Ella me sonreía, me miraba y gentilmente me decía, Hijo, ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado, te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición. Yo no entendía por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados. Pero unos minutos más tarde, mi mamá me llamaba y me decía, Hijo, ven y siéntate en mi regazo. Al hacerlo, yo me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo. Desde abajo no se veía nada. Todo era confuso. Entonces mi madre me decía, ¿Lo ves, hijo mío? Desde abajo todo lo veías confuso y desordenado. Y no te dabas cuenta de que arriba hay un orden y un diseño. Cuando lo miras desde mi posición, sabes lo que estoy haciendo. Muchas veces a lo largo de los años, podemos mirar al cielo y mantener una conversación como esta con Dios. Padre, ¿qué estás haciendo? No entiendo nada. Querido hijo, estoy bordando tu vida. Pero se ve todo tan confuso y desordenado. Los hilos parecen tan liados. Hijo, ocúpate de tu trabajo y no quieras hacer el mío. Un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el plan y el diseño desde mi posición. Entonces entenderás. Muchas veces vemos que nuestras vidas son complicadas, atravesamos situaciones confusas, dolorosas e inciertas muchas veces. Pero no desesperes. No estás solo. Eres valioso para Dios y Él no se ha olvidado de ti. Si lo miras a Él, en lugar de mirar solo las dificultades, verás que siempre te ha acompañado. Siempre ha estado a tu lado y continuará haciéndolo todos los días. Él no te dejará ni te desamparará. ¿Qué te parece si compartes este video y le ayudas a alguien a animarse el día de hoy? Que tengan un hermoso día.